Durante esta temporada de fin de año, los comercios en Zamora registraron un leve repunte en las ventas, del 25 y 30%. No podríamos negar que hay un repunte, que con relación a otros años ha sido menor. Estamos hablando aproximadamente de un incremento de un 30%, pero en los últimos días o en las últimas fechas, allegándonos a lo que viene siendo el día 24. Para esta temporada, muchos comercios surten sus tiendas, sin embargo, con poca venta, quedan pendientes las notas por cubrir, por lo que algunos comerciantes aplicarán algunas rebajas para sacar dicha mercancía. Realmente fue poco, el repunte esperábamos mejores ventas, que las ventas fueran más grandes, más altas. A partir de enero vamos a implementar un poquito de descuento para tratar de sacar la mercancía. Aunque se esperaba mayor venta para este cierre de año, la actitud y la esperanza de un año mejor prevalece. Del 15 al 20 de diciembre, 22 o 23 de diciembre, hubo otro movimiento de actividad, de gente que venía a comprar, pero ya ahorita otra vez estamos con muy poca gente y ya tenemos tiempo implementando ciertos descuentos. Ojalá y Dios nos ayude en el próximo año. Desde Zamora, reportó para SM Noticias, Pablo Torres.